Hola, soy Maribel Hidalgo, estilista profesional y propietaria de Salones Maris Huehuetenango. Agradezco a la revista Belleza Total la nominación a Estilista del Año 2022 Occidente. Estoy emocionada de representar a Huehuetenango en este magno evento, donde el arte y el talento serán los protagonistas. Les invito a que hagan presencia los días 6 y 7 de marzo en Gran Carmel, Quetzaltenango, donde estilistas de talla nacional e internacional harán presencia. Allá nos vemos.